Baúl de los recuerdos Este es el día de Quito, fiesta de la capital Y hasta escucha alegre el canto del gallo en la catedral Por ser el 6 de diciembre de todo habrá lo mejor Retorno del Inti Raimi con historia y tradición Del uno al otro con fin Por una sola unidad de soles y corazones